El Congreso de la República inmediatamente habla a la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. ...en el año 2017. Este aumento es uno de los más altos en los últimos años. Del cual 7.078 millones de soles se destinan a la reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero. La principal fuente de financiamiento son los recursos ordinarios. ...que provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria, llegando a constituir el 65% del total de recursos y crecen en 11%, principalmente por medidas de política tributaria. Esto es muy importante porque el esfuerzo que estamos haciendo, Congreso y Ejecutivo, juntamente, para mejorar nuestra recaudación es de la mayor prioridad. También hacemos uso de saldos de balance y también del Fondo de Estabilización Fiscal, en particular orientado a la reconstrucción con cambios. El proyecto de presupuesto tiene las siguientes prioridades. En primer lugar, la reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero. En segundo lugar, al impulso de la infraestructura vinculada al cierre de brechas sociales. El tema de reducir las brechas productivas y también al deporte. En tercer lugar, la revolución social, reforzando cinco pilares. Salud, educación, saneamiento, vivienda y agro. En la búsqueda de la reducción de la pobreza del país. Y a la mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha anticorrupción. En términos de la reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero, la previsión de recursos para la reconstrucción asciende a 7.078 millones de soles. Y representa el 17% de los recursos para gastos de capital. Y esto explica el 5 puntos porcentuales de crecimiento del presupuesto. Y cuyo plan para los próximos tres años asciende a 25.655 millones de soles. Estos recursos se invertirán en 13 regiones. Y serán ejecutados por ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. En cuanto al impulso a la infraestructura vinculado al cierre de brechas. En el año 2018, cerca del 26% del presupuesto se orientará a continuar con la reducción de brechas de infraestructura básica. En términos de infraestructura pública. El cual representa un 20.5% superior respecto al año 2017. El más alto de los últimos años. Destinado principalmente a asegurar los compromisos en reconstrucción. Y destinándose para ello, como dije, la suma de 7.078 millones de soles. En agua y saneamiento con 4.022 millones de soles. A través del Programa Nacional de Saneamiento. Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía. Programa de Mejoramiento y Amplación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú, PROCOES. Para el transporte se está tomando 11.305 millones. Y para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Con una previsión de 1.637 millones de soles. Es necesario resaltar que se está avanzando en términos de la descentralización del presupuesto. El presupuesto de inversiones para el 2018 es más descentralizado. Comparado con lo que teníamos en el 2017. En el 2018, 29% del presupuesto está destinado a Lima y Callao. 11 puntos por debajo del 40% del 2017. Es de señalar que existen gastos que por su naturaleza no pueden ser descentralizados. Pero por sus intervenciones son de carácter multidepartamental. Como es el caso de Justicia, Defensa, entre otros. La revolución social, como digo, se está reforzando en cuatro pilares. Salud, educación, saneamiento y vivienda y agro. En educación, los esfuerzos se centrarán en seguir mejorando su calidad. Al ser un elemento fundamental para aumentar la productividad y competitividad de las personas. Para que estos estén más preparados a los nuevos retos que exige el mundo moderno. La asignación de mi educación asciende a 28.038 millones de soles y representa el 18% del presupuesto total. Mayor en 8.1 respecto a lo asignado en el año 2017. Destinando principalmente a fortalecer las capacidades de los docentes y directores a mejorar la calidad de los aprendizajes y a consolidar la educación superior y para mejorar la infraestructura educativa. Cabe destacar que el presupuesto 2018 contempla uno de los compromisos del gobierno a fin que ningún docente gane menos de 2.000 soles. Cosa que ya empezamos a hacer a partir de noviembre. La salud. La salud también es una intervención relevante para el desarrollo humano. Al tener un gran impacto en la calidad de vida de las personas al mejorar sus capacidades para la generación de ingresos y una vida digna. Por ello, se tiene previsto para el gasto en salud 16.373 millones de soles aumentando en 18.7% respecto a lo asignado en el 2017. Se destinarán principalmente a mejorar los servicios fortalecer la implementación de los programas orientados a mejorar la disponibilidad de insumos médicos garantizar el financiamiento a las prestaciones de salud que se dan a través del seguro integral de salud y garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud. Es de precisar que dentro del monto citado para salud se encuentran previsto 700 millones de soles orientados a mejorar las remuneraciones de los servidores de la salud a fin de dar cumplimiento al compromiso del gobierno con los trabajadores. Respecto a saneamiento, se prevé la suma de 6.870 millones de soles aumentando en 23.3% con respecto al año 2017 priorizando la ejecución de proyectos de inversión de agua y alcantarillado en los ámbitos urbano y rural. Las transferencias para la ejecución de proyectos de los gobiernos regionales y gobiernos locales y entidades prestadoras de los servicios de saneamiento así como el refloteamiento y asistencia técnica a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a cargo del organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS. Con relación al presupuesto de vivienda y desarrollo urbano se prevé 2.400 millones de soles mayor en 7.4% respecto al año 2017 el presupuesto del año 2018 destina 940 millones de soles para la entrega de bonos habitacionales para vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio También se ha previsto recursos por 31 millones de soles para la transferencia a núcleos ejecutores para mejorar las viviendas rurales así como el mejoramiento integral de barrios y nuestras ciudades El presupuesto agropecuario asciende a 5.340 millones de soles Se prioriza el Fondo Sierra Azul con una previsión de 300 millones de soles para el financiamiento de proyectos de inversión orientados a la reducción de brechas en la provisión de los servicios de infraestructura del uso de los recursos hídricos con fines agrícolas Asimismo, se contempla 70 millones de soles para la renovación de plantaciones de café que es Fondo AgroPerú para seguir garantizando la renovación de hectáreas de café en distintos departamentos 60 millones de soles van para la reconversión de cultivos en el BRAEN el Fondo AgroPerú y para continuar garantizando la reconversión productiva de cultivos ilícitos, alícitos en los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín y se destina 35 millones para el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario Fogaza a fin de garantizar el aseguramiento de aproximadamente 500.000 hectáreas de superficie agrícola Asimismo, se prevé 345 millones de soles para sanidad agraria 123 millones de soles para el manejo de bosques y 1.647 millones de soles correspondientes al Plan de Reconstrucción para el Niño Cosero En términos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción las intervenciones del Estado en seguridad ciudadana tienen como finalidad aumentar la confianza y el bienestar de todas las personas así como para generar un clima propicio para las inversiones orientado a generar más empleo y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo El presupuesto de la función de orden público y seguridad es de 9.722 millones de soles y tiene un crecimiento con respecto al año 2017 de 3.9% Los recursos se orientan principalmente al patrullaje 4.765 sectores a nivel nacional para contrarrestar la comisión de delitos y faltas a la disponibilidad de servicios básicos para el servicio de la comunidad de más de mil comisarías a la implementación de programas de prevención en seguridad ciudadana en 862 comisarías y 107 brigadas para hacer frente a emergencias y desastres entre otros respecto a las acciones de justicia que tiene por finalidad garantizar que todas las personas tengan acceso a la misma se prevé el recuesto en los pliegos presupuestales están acordes con los principales lineamientos de la política de la actual administración para el bienestar del ciudadano El primer punto recursos para reajuste de valorizaciones en el sector salud Se autoriza al Ministerio de Salud a realizar reajustes en las valorizaciones que forman parte de la compensación económica que se otorga al personal de salud en el marco del Decreto Legislativo 1153 Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado Para este fin se cuenta con una asignación de hasta 700 millones de soles Recursos para el pago de sentencias judiciales las conocidas la conocida como deuda social Se establece un monto de hasta 450 millones de soles para la continuidad del proceso de atención de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada de los cuales 200 millones de soles corresponden al sector educación De esta manera vamos cumpliendo con la deuda social que es tan requerida por nuestra población Fondos Sierra Azul Se autoriza a que financie proyectos de inversión de riego y riego tecnificado declarados viables o inversiones de optimización de la siembra y cosecha de agua presentado por los tres niveles de gobierno Y asimismo autoriza al Ministerio de Agricultura y Riego a financiar fichas técnicas a lo que es bien importante para ir aprovechando el tiempo y estudios de preinversión lo que serán destinados en ambos casos a mejorar las condiciones de disponibilidad de acceso y uso eficiente de los recursos hídricos a nivel nacional incluyendo los departamentos provincias y distritos de la Amazonía comprendidos en el artículo 3 de la ley 27.037 ley de promoción de la Amazonía Incentivos CAFAE Se utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas a establecer un nuevo monto base de la escala base de incentivo único CAFAE para lo cual se tiene previsto la suma de 100 millones de soles recursos para mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria de los locales escolares entre otros se autoriza al Ministerio de Educación a financiar el mantenimiento preventivo y o correctivo de los locales escolares públicos el mejoramiento de los servicios sanitarios la adquisición de útiles escolares y de escritorio y materiales para uso pedagógico y equipamiento menor entre otros bonificación a favor del Poder Judicial y del Ministerio Público se autoriza de manera excepcional y por única vez el otorgamiento de una bonificación a favor del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial y del Ministerio Público sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728 con excepción de los jueces y fiscales en materia de prevención frente a desastres naturales se establecen disposiciones especiales para flexibilizar las restricciones presupuestarias para que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan modificar su presupuesto ante declaratorias de emergencia por desastres o peligro inminente usando incluso recursos del CAN así podrán financiar la atención oportuna e inmediata y o la rehabilitación de las zonas afectadas por desastres de gran magnitud en materia de inversiones se facultan las entidades del gobierno nacional a apoyar a los gobiernos regionales y locales con el financiamiento de proyectos de inversión para lo cual se faculta a aprobar mediante decreto supremo transferencias de recursos a los gobiernos regionales y locales hasta el mes de marzo del 2018 así mismo se dispone la continuidad de las inversiones con cargo a recursos que no pudieron ejecutarse en el 2017 dicha continuidad considera los recursos comprometidos y no devengados y que cuentan con buena pro consentida en cuanto en cuanto al dictamen del proyecto de ley de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2018 el proyecto de ley de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2018 contiene los recursos que financian los gastos del presupuesto del sector público para el referido año fiscal y establecen las reglas de estabilidad presupuestaria para la ejecución del presupuesto del sector público y una serie de disposiciones relacionadas con la gestión de ingresos públicos asegurando el manejo sostenible de las finanzas públicas en cuanto al dictamen del proyecto de ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2018 las principales posiciones incluidas en el proyecto de ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2018 tienen las siguientes finalidades en primer lugar garantizar un manejo responsable del endeudamiento público y consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas en segundo lugar avanzar en el proceso de solarización del portafolio de deuda pública mediante la concertación de operaciones de endeudamiento interno en moneda nacional hasta un monto máximo de 13.755 2.2 millones de soles monto superior en 49% al autorizado para el año fiscal 2017 la ministra les mostrará los cuadros de por qué es bueno tener este sistema de modernos a un portafolio donde la deuda pública está más en soles que en moneda extranjera autorizar también la emisión interna de bonos por 12.173 4 millones comprendidos en el citado monto máximo de concertación en el mercado local de capital un incremento de 42% respecto del monto del año fiscal 2017 y procurar sólo el nivel necesario de concertaciones externas con organismos multilaterales las cuales ascenderán a 1.103.5 millones de dólares monto superior en 14% al monto autorizado en el año fiscal 2017 también en la ley de endeudamiento tenemos como otra medida autorizar operaciones de administración de deuda por 6.000 millones de dólares o su equivalente en soles u otra denominación monto que es igual al del año fiscal 2017 estas operaciones no van a incrementar el stock de deuda del país en tanto sustituyen la deuda existente por otra nueva para reducir su costo financiero y adecuar el perfil del portafolio de la deuda pública a la capacidad de pago del país así mismo el monto máximo de saldo de letras del tesoro público al cierre del año se mantiene en 3.000 millones de soles lo que permitirá continuar contribuyendo a una mayor liquidez y aumentar la profundidad de la curva de corto plazo así como la formación de precios de referencia para la emisión de deuda privada señor presidente luego de esta exposición quisiera ceder el uso a la palabra a la ministra economía y finanzas con el objeto que explique con mayor detalle sobre todo el tema de los ingresos del presupuesto correspondiente al año 2018 muchísimas gracias señor presidente ha sido la disposición de la presidenta del consejo de ministros mercedes araos gracias